En esta discusión, discutiremos la cuestión de la explicación de la entrada en el diario para la emisión de bonos con descuento, y las entradas en el diario para los intereses y la amortización. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta o una pregunta de discusión, y no sabemos por dónde empezar, podemos comenzar definiendo los vínculos. ¿Y qué son los bonos? ¿Qué significa emitir el bono? Un bono suele ser una forma de financiación para la empresa, por lo que buscamos conseguir dinero para la empresa, y vamos a emitir bonos para eso de forma similar a cómo se obtiene un préstamo. Por lo tanto, el bono va a ser una promesa, una promesa de pago de acuerdo con los términos del bono. Y, el bono promete pagar una cantidad nominal. Entonces, si tenemos algo en el bono aquí de mil dólares y generalmente están en términos de mil, por lo que podemos emitir múltiples bonos, generalmente en términos de mil, y cualquier tasa que esté en el bono, entonces vamos a decir que vamos a pagar los mil al final del bono, más la tasa de interés durante el plazo del bono, y eso es lo que va a ser el vínculo. Es una promesa de pago. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir dinero por ello. Es una opción de financiación. Entonces podemos pensar, bueno, ¿cuál va a ser la entrada en el diario cuando emitamos el bono por primera vez? Y recuerda, el propósito del bono para nosotros, la empresa, es conseguir dinero. Así que estamos tratando de conseguir dinero, así que el efectivo va a ser el propósito. Así que vamos a decir que el efectivo se ve afectado, y el efectivo está subiendo cuando emitimos el bono. Vamos ahora, no voy a anotar el dinero todavía, porque no sabemos realmente qué, es lo que vamos a obtener. Así que lo que íbamos a tener un bono pagadero, y esa va a ser la razón por la que vamos a recibir el efectivo, una especie de préstamo pagadero. Se lo debemos en el futuro. Sabemos lo que es. Son mil dólares. Es el monto del bono. Y luego tenemos que determinar cómo obtener un descuento. ¿Qué significa ser un descuento? Bueno, el descuento significaría que, si está comprando algo y dice que el precio de etiqueta es de mil, si pagamos menos de mil, eso es lo que sería un descuento por lo general. Así que eso es lo mismo aquí. Vamos a decir, bueno, aquí están las cantidades nominales de mil. Si pagamos algo menos de mil, si pagamos, digamos, 900, entonces vamos a tener un descuento de 100, y podemos ver que si comienzas a hacer la entrada en el diario, eso va a tener que ser un débito. Entonces, incluso si no estuviera pidiendo una entrada en el diario, es útil escribir la entrada en el diario, aunque sea muy descuidado, aunque no te den números, porque eso te dirá cosas como, ¿es un débito o un crédito? Ayudará a tu mente a pensar en esto. Así que ese va a ser el descuento. Y ahí, ahí lo tenemos. Así que ahí está nuestra entrada en el diario para registrarlo. Básicamente, es muy descuidado, pero va a estar nuestra entrada en el diario para registrar el bono y ponerlo en los libros. Ahora, entonces la pregunta, por supuesto, es, bueno, ¿cómo? ¿Por qué hay este descuento? ¿Por qué querríamos devolver algo al final de mil y tener este descuento? ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué no querríamos 1.000 dólares por él? ¿De dónde viene el descuento? Y es la diferencia entre las tasas de interés. Por lo tanto, la tasa de mercado y la tasa establecida para el bono aquí, esto es fijo en el bono. No podemos cambiar lo que ya está escrito. Así que tenemos el 1.000, tenemos el 10%, no podemos cambiar eso. Lo que sí podemos cambiar es cuánto nos paga la gente por el bono. Eso depende de la tasa de interés en el mercado, lo que significa que estamos tratando de vender nuestro bono por 1.000 dólares. Pero si alguien más en el mercado dice, oye, si obtengo mis 1.000 dólares en otro lugar, yo puedo obtener un rendimiento del 12%, y tú solo estás pagando el 10% de ese bono, no van a comprar nuestro bono por 1.000 dólares porque no estamos pagando tantos intereses como podrían obtener en otro lugar. Es como tratar de alquilar un apartamento por más de lo que otras personas están alquilando exactamente el mismo tipo de apartamento, por lo que vamos a tener que venderlo por algo menos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Esos son los 1.000 dólares que serían un descuento si, por otro lado, por supuesto, la tasa fuera algo menor aquí en el mercado, entonces el mercado se iría a otra parte. Se irían a otro lugar. Solo puedo obtener el 6%, quiero comprar tu bono por 1.000 y luego, en ese momento, diríamos bueno, no, no lo vamos a vender por 1.000 porque sabemos que solo puedes obtener el 6% en otro lugar. Eso sería como vender nuestro complejo de apartamentos a alguien por debajo de lo que otras personas están vendiendo exactamente el mismo complejo. Así que diríamos, no, queremos algo más. Entonces lo venderíamos a un precio superior. Por lo tanto, el descuento o la prima, puedes pensar en ello como si simplemente significara que tu descuento significa que eres el comprador, que lo estás comprando por menos del monto nominal, y que una prima es que lo estás comprando más. Pero luego hay que vincularlo a estas tasas de interés. La razón es por estas tasas de interés, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es registrar los intereses y la amortización del descuento. De hecho, puedes pensar en ellos como dos entradas de diario separadas si quieres, aunque generalmente se combinan la tasa de interés para pagar los intereses, lo que vamos a hacer es simplemente decir que vamos a acreditar efectivo, y vamos a debitar los intereses de lo que paguemos. ¿Cuánto vamos a pagar? El importe nominal de los tiempos de bonificación. La tasa de interés del bono, y luego vamos a ajustarla para el periodo de tiempo que estemos considerando. Si se trata de un bono de 6 meses, lo ajustaremos por un periodo de 6 meses. Entonces, en ese caso, sería el 1000 por 10% dividido por 2 durante 6 meses. Y luego registraremos eso, por lo que será un débito a gastos de intereses crédito efectivo. Y luego podemos pensar en el descuento. ¿Qué vamos a hacer con este descuento? Ahora, recuerde, esto descuenta realmente una diferencia entre estas tasas de interés. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que vaya a cero al final de esta cosa, y lo vamos a registrar en el otro lado, que va a ir a gastos de intereses. Así que podrías pensar en eso como una entrada de diario separada. Y la forma más fácil de pensarlo es simplemente, si tuviéramos que hacer un tipo de método de amortización en línea recta, que no es el método preferido, pero esa es la forma más fácil de pensarlo primero. Así que tomarías los 1000 divididos por la cantidad de periodos de tiempo que tengas, que ya sabes, si es un pagaré a 2 años y son pagos semestrales, semestrales, habría 4 periodos de tiempo. Así que simplemente tomamos ese 100 dividido por 4, y luego vamos a reducir esto en cada periodo de tiempo durante 4 periodos de tiempo hasta que llegue a cero. Si hiciéramos eso con un método de línea recta, simplemente tomaríamos los 100 divididos por los periodos de tiempo para hacer la entrada en el diario, que, si lo hiciéramos por separado, simplemente sería, este es un saldo deudor, por lo que tendríamos que acreditarlo para que desaparezca. Por lo tanto, lo acreditaríamos por lo que obtengamos en el método de línea recta, y luego debitaríamos el gasto por intereses. Por lo tanto, lo estaríamos deduciendo de los gastos por intereses en cada periodo de tiempo. Ahora, el todo efectivo sería el método preferido, y eso va a ser hacer lo mismo, pero no va a tener una cantidad uniforme cada vez, porque estamos tratando de que sea similar a nosotros para averiguar cuál sería el interés, como un préstamo que se está amortizando en un préstamo a plazos. El importe asignado a los intereses sobre el principal será diferente porque el importe en los logros será diferente, así que eso sería lo preferido, es un poco más complejo de calcular, pero el resultado final será el mismo. Solo significa que los montos de interés variarán de un período a otro, pero terminaremos con el descuento siendo cero. Entonces, ¿cómo se verá la entrada del diario? Típicamente, por lo general, combinaremos esos dos. Así que probablemente quieras combinar esos dos y decir que tendremos una entrada en el diario, que básicamente se verá así. Vamos a decir que va a debitar el gasto por intereses, va a acreditar el descuento y luego va a acreditar efectivo por cualquier efectivo que paguemos. Y vamos a repetir esa entrada en el diario durante todos los períodos de tiempo que haya, hasta el final, el último período de tiempo del bono. Y en ese momento, el descuento debería reducirse a cero, y deberíamos quedarnos con el bono, el bono pagadero, y luego simplemente pagaríamos el bono a pagar, como si fuera un pagaré vencido. Vamos a acreditar en efectivo por mil, y debitamos el bono a pagar.